Muy buenas gente, soy Warchi, nos vemos en un nuevo video en una Master Duel con Neza. Vamos a jugar con Neza, nos toca contra Skadi. Vamos al lío y a ver que tal sale la partida. Vamos a hacer la del Blackthorn para tener mana infinito con Neza vida infinita, pero hacemos el Attacker Blessing para tener un poquito materly porque estamos contra Skadi y no quiero darle todo el terreno del mundo, ¿vale? O sea, Skadi tiene la de ganarnos fácilmente, pero si le dejamos terreno encima va a ser mucho peor, así que vamos a ver que tal sale. Tengo facilidad para cargármela también porque si compra el Unduin se puede comer el 3 ulti super free y si compra bit no tiene Unduin, por lo cual tenemos mejor pelea. Su parte buena, su parte mala. No hemos visto lo bueno de tener bits y lo bueno de no tener bits. En este caso, pues fijaos. Ahí está. Relájate un poco, ¿no, tío? Está aquí en plan agresiva. Vale. Bastante pokea. Se ha flipado bastante intentando hacer ese play. Vamos a pegarle ahora un poquito más. Muerto. Kill para nosotros. Skadi tendrá ventaja y todo lo que tú quieras. Pero tienes que respetar los discos. Tienes que respetar los discos, simplemente. Es una neza. Con los discos te parte la puta cabeza. Pues venga, por Dios, quiero acabar este bicho ya. Vamos a vaguear. Hemos hecho bastante. Y veamos esto. Supongo que se está haciendo el blue porque no aparece. ¡Oh! Se ha comprado un Warrior Blessing, tío. Se ha hecho una build súper defensiva para evitar daño de discos también. Que reduce bastante el daño de los discos, pero claro. Lo he reventado. O sea, acaba de hacer el blue porque es level 4 ya. Y no ha pillado toda la build del early, así que... Ahí está. Mírate el daño que le hago, por Dios. Creo que la mato ya. O sea, no con el daño este, pero con la caída ahí. Ahí estamos. Perfecto. Perfecto, la verdad. A ver si le pego aquí bien. A ver, no podía vaguear todavía. Ahora sí. Después de esto voy a vaguear. Estoy reventando muchísimo, ¿eh? Tengo para quedar aquí. El perro se le ha muerto. Y vamos por faena, vamos por faena. Tenemos dos kills contra una Skadi. Tenemos que aprovechar el early ahora. Es el momento, chavales. Es el momento. Ya lo sabéis cómo va esto. ¿Me revienta una Skadi? Sí. ¿Se está comprando vida? También. ¿Va con un Warrior Blessing? Sí. Todo sí. El tema. Hay una cosa que no ha tenido en cuenta y es mi daño. Así que vamos a intentar hacer algo decente. Con toda esta ventaja. Tenemos que hacer algo decente. Nos vamos a curar bien con esto. Perfecto. Bien, 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 bien. ¿Podría haber aquí pegado un básico o algo? Creo que sí. Podría haber aguantado la pasiva. Vamos a pegarle un poquito. A él tengo la ulti en 12. Tengo el Unduin. Él no tiene Unduin. Y vamos a pegarle aquí un pelín. Vale, perfecto. Hace bastante daño, pero... Sobre todo el perro molesto que flipas. El perro molesto que flipas. A ver, ¿qué hacemos aquí? No está respetando los críticos tampoco, ¿eh? Un Unduin. No está respetando a Neza. Vamos a comprarnos... La Warrior también, en realidad. Me quería comprar la Ninja para pegar más rápido los básicos, pero... No me va a rentar porque es que no le voy a pegar suficientes básicos. Creo que tengo que seguir aprovechando el ataque speed que me da esto y ya está. Ha tenido que vaquear. Está demasiado low. Y ahora vamos a ir al Red. Hacemos esto. Y sale su Blue en breve también, ¿eh? Porque yo me he hecho el Red y luego él se estaba haciendo el Blue mientras. Vale, va para allá. Vamos nosotros también. Que la ventaja hay que aprovecharla sacando buffo. Ya lo sabéis. Mira. Muerto. Y para nosotros. Estamos reventando mucho. Aprovechando nuestra ventaja del Early. Ahora a ver qué hace, a ver qué se compra. Porque tiene que ver, tiene que ver. Tiene que decidir rápido. Voy a irme rápido de aquí ya. Creo que he perdido el farm de los dos esos, sí. Y vamos a comprar defensa nosotros. Directamente. Tenemos que respetar a la Scadi. Y tenemos que divear a la Scadi. Para eso necesitamos defensa. Fijaos. Ni botas. Breastplate. Es obvio. Necesita tanquearnos. Le estamos reventando. Nosotros tenemos que tanquear la torre. Así que. He fallado un 3. El primer 3 que fallo en la partida, ¿eh? Vosotros los he dado todos. Estamos bastante acertados con los 3s. Y el tío al no tener botas va a ser más fácil darle en general todos los que quedan. Vamos a seguir por aquí a ver qué hay. Ese Blow le queda un poquito. Vamos a pegar aquí el básico. Vale. Supongo que tengo que hacerme el Fire. Con Neza este minuto. Yo creo que me lo hago bastante rápido, ¿no? O sea, ahora le pego, le dejo Low y me hago el Fire. Simplemente. Es lo que toca. Me he fallado. Me cajo en todo, tío. Vamos a saco. No tiene botas. Ya está. Kill para nosotros. Y victoria, señores. GG. 6 minutos con Neza. Paliza realmente hasta Skadi. Le hemos abusado. No le hemos dejado hacer comeback. Ya estábamos diveando. Y ahora íbamos a ir a por el Breastplay ya para seguir diveando. He fallado la ulti. Pero aún así hemos conseguido llevarnos la kill. Y GG. 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 Hemos simplemente aprovechado nuestro early. No ha respetado el daño que podemos llegar a hacer con el disco. Y el daño que podemos llegar a hacer con el early. Le hemos enganchado. Le hemos pegado contra la wave. No hemos parado de pegarle. Le hemos pokeado luego. Bueno, hemos abusado simplemente. Hemos aprovechado muy bien nuestras cartas para llevarnos las kills. Y simplemente le hemos dejado sin opción. Que era una partida difícil. Contra Skadi no teníamos opción buena de ganar realmente. Si jugábamos una partida normal. Pero si jugábamos una partida de abuso. Se podía llegar a ganar. Pero en 5 minutos. Poco más chavales. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Master Duel. Hasta luego.